Bueno, efectivamente, primero lamentar mucho el suceso que se produjo el día sábado, pero yo creo que esto invita a hacer varias reflexiones. La primera reflexión es realmente qué pasa en la ciudad de Medellín. Medellín parece estar fuera de control de las autoridades. Creo que independientemente del móvil de la causa que tuvo la agresión de que fue sujeto el doctor Gabriel Jaime Moncada, pues obviamente aquí estamos en presencia de una situación muy crítica. Esto tiene que tener un efecto sobre la población muy grave porque una noticia como esta, pues obviamente invita a todo el mundo a pensar que estamos en una ciudad absolutamente insegura, pero lo cierto es que es una ciudad muy insegura y nos invita a una nueva reflexión. ¿Qué hemos estado haciendo frente al particular? ¿Qué hay que hacer sobre ello? Lo primero que creo yo que se tiene que hacer es aceptar la realidad, aceptar que estamos en presencia de un problema muy grave, no lo que está ocurriendo por parte de algunos representantes del gobierno y es que hay una especie de maquillaje frente a esa realidad. Si nosotros escondemos nuestras verdades, pues obviamente no somos capaces de enfrentar el problema. Ya lo dijo el presidente de la República en alguna oportunidad y es que en Medellín se estaba haciendo un maquillaje frente a esta problemática. Entonces lo primero es eso, desafortunadamente no hemos tenido realmente el conductor, el gran líder que sea capaz de orientar, dirigir ese proyecto para tratar de darle solución a esta problemática. Tenemos que tener en cuenta que es un problema multicausal que implica respuestas profundas, estructurales de fondo, no respuestas mediáticas como son las que hemos visto de parte de este gobierno municipal, de su secretario de gobierno, de su alcalde, lo cual no ayudan para nada en la solución del problema. Pienso que al alcalde se le está terminando el tiempo, ya lo poco que le queda de tiempo no creo que sea capaz de enfrentar con eficacia esta problemática y por lo tanto tenemos que estar muy atentos a quién va a ser la persona que más adelante va a regir en esta ciudad para ver si es capaz de controlar efectivamente lo que es una obligación constitucional del Estado. Se dice que esto debe ser integrado con todas las instituciones del resorte nacional, pero esta administración nunca le ha hecho caso al Congreso de la República a la convocatoria que le ha hecho para solucionar entre todos el problema de la inseguridad. ¿Usted qué piensa respecto de eso? Sí, yo pienso que la única manera de solucionar de verdad el problema pues implica un esfuerzo de todos los niveles, nivel departamental, nivel nacional, muy importante el nivel nacional, y creo que nuestro alcalde desaprovechó una oportunidad invaluable cuando el Congreso lo citó. Yo creo que allí un alcalde mucho más competente, mucho más visionario, hubiera aprovechado ese espacio para hacer una invitación, una convocatoria nacional para que se liderara efectivamente ese proceso de ver cómo enfrentamos los problemas de violencia en las grandes capitales del país y muy especialmente en la ciudad de Medellín. era comprometer al Congreso de la República para que hagamos una revisión normativa de la legislación penal. Yo he sostenido, Medellín es una sociedad, hace parte o tiene una sociedad enferma y por lo tanto requiere de normas especiales para hacer un tratamiento adecuado. El gran reto que tienen las autoridades es ser capaz de generar una serie de normas sin afectar obviamente derechos fundamentales para combatir democráticamente, legalmente la violencia. Este alcalde no fue capaz de hacerlo, desaprovechó esa oportunidad y ha desaprovechado muchas. No fue el líder que yo creo que muchos esperaban. Finalmente, ¿qué piensa usted, doctor Carlos Alberto Ballesteros Barón, de esta temeraria afirmación de la Federación Nacional de Concejales? Que muchos de los 3.500 concejales amenazados tienen esa amenaza por parte de funcionarios públicos que no los resisten haciendo control político. Pues muy grave. Lo que pasa es que Colombia ha llegado a un nivel de intolerancia como sociedad que no sería raro que alguno que otro servidor público estuviera asumiendo esa actitud. A mí me parece muy grave porque los esfuerzos que hacemos todos los habitantes, la gran mayoría soñamos con una verdadera democracia. Se hace un esfuerzo económico para que hayan elecciones, se hace un esfuerzo económico para que haya protección a los que son finalmente elegidos en defensa de ese valor tan importante que es la democracia. Eso que denuncia la Federación pues obviamente es muy grave. Es un atentado grandísimo contra la democracia y por eso yo creo que hay que rechazar cualquier manifestación que evite el control político, cualquier amenaza física que se haga con cualquiera de las personas que hacemos parte de las corporaciones públicas, cualquiera de los dirigentes políticos, porque creo que todos estamos, cada uno con su estilo, buscando esa construcción de esa democracia. Yo espero que algún día podamos ver nosotros todos esa construcción realmente como una realidad y no como un sueño.